El gran cañón del Colorado Una de las grandes maravillas del mundo, situado en Arizona, Estados Unidos, en el cual, el río Colorado, corre, aproximadamente 6 mil pies bajo el borde. ¿Me puedes explicar cómo es que el gran cañón se formó? Fácil, mi querida amiga. El gran cañón, fue criado por el río Colorado, a través de millones de años. Este río fue cavando poco a poco la gran grieta, que se puede observar, aún desde fuera de la atmósfera de la Tierra. Pero, si en el mundo existen miles de ríos, y han estado allí por millones de años, ¿por qué no existen miles de cañones, o al menos cientos de cañones en el mundo? ¿Y cómo se puede explicar, que en las paredes del borde del gran cañón, se han encontrado fósiles marinos? ¿No es esa una posible explicación, a favor del diluvio mundial, que habla la Biblia? Nuestro amigo no sabe qué responder. Por favor, ustedes que apoyan que la Tierra, existe desde hace billones de años, pueden responder a esta pregunta. De antemano, gracias, y bendiciones a todos. Gracias, y bendiciones a todos.